Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se puede querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando que esto que dejas si quieres cambiar Que la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!